Muy bien. Bueno, el título, Namás, casa, todo primero, ¿ok? El título es Plexos y Microbita, filosofía de Shri Shri Anandamurti. Estos temas se pueden encontrar en el libro de psicología del yoga. En el libro de psicología del yoga. Patanjali, que fue un yogi, un gran yogi también, escribió los sutras de Patanjali. Y dijo, Yogashita Vritti Nirodaha. Quiere decir, Nirodaha. Quiere decir, la suspensión de los Vrittis en la mente es yoga. ¿Qué son los Vrittis? Los Vrittis son las emociones. Después, en una parte de este programa, vamos a ver cuáles son las emociones que hay en cada chakra. ¿No? En total son 50 emociones. Ya vemos que cada chakra tiene un número de pétalos, ¿verdad? Y esas emociones en total son 50, 50. Pero esas 50 emociones se expresan internamente y también externamente. Porque hay dos direcciones. Yo pienso algo y lo expreso. Son dos direcciones. Luego, hay cinco sentidos motores y cinco sentidos sensoriales. Son 10. Entonces, 50 por dos direcciones son 100. Por 10 direcciones, por 10 expresiones a través de lo sensorial son 1.000. Entonces, el último chakra tiene 1.000 pétalos, 1.000 emociones. ¿Ok? Bien. Ahora, esto que dice Patanjali, Bhabha no está de acuerdo. La suspensión de los Vrittis en la mente es yoga. ¿Qué dice Ananda Marga? ¿Qué dice Bhabha? Yoga es la unión del ser individual con el ser supremo. Eso es yoga. Yoga es la unión del ser individual con el ser supremo. Nada que ver con lo que dice Patanjali. Porque suspender los pensamientos, las emociones en la mente, no nos unifica con nada. Y yoga significa la unión del ser individual con el ser supremo. Entonces, partiendo de esta frase, debemos entender bien qué es yoga. La psicología cumbre, quiere decir, la psicología más elevada. La psicología, vamos ahora a aprender luego los diferentes tipos de la manifestación. De esta psicología, el primer nivel, segundo, tercero, cuarto. Eso dice, la psicología cumbre es dirigir las tendencias mentales hacia el Estado Supremo. No tiene nada que ver con la mente, digamos así. No es suspender en la mente, sino dirigir todas esas emociones hacia el Supremo. Eso se llama yoga, unión. Muy bien. La psicología explica así. Dice así. La divinidad durmiente en el cuerpo humano está en la parte inferior de la columna. ¿Ok? En el primer chakra. Kundalini quiere decir la serpiente enroscada. Ku significa mundo. Y la significa sostener. O sea, lo que sostiene el mundo se llama kula. La parte más baja de la columna vertebral o espina se llama kula en sánscrito. ¿Ok? Y allí se encuentra la serpiente enroscada que es la kundalini. Y vemos aquí que hay tres nadis. Nadis son, digamos así. Canales psicoespirituales muy sutiles por donde navega, por decirlo así, la energía. Ahora, este canal que está en la izquierda se llama ida. Y este que está en la derecha se llama pingala. ¿Ok? Entonces vemos que cada vez que estos canales se van cruzando, forman un plexo, forman un chakra. Y terminan aquí a la altura de la nariz. ¿Ok? Este es el pingala y este es el ida. Entonces, a través del canal ida se acumula energía para propósitos espirituales, la meditación. ¿Ok? Por ejemplo. Y a través del pingala se acumula energía para propósitos más bien físicos. Y el otro es psicoespiritual, el de la meditación, el ida. Entonces, cuando hacemos asanas, antes de comenzar las asanas, ¿qué sucede? Digamos, soplamos con la nariz el aire hacia afuera y tenemos la mano cerca y vemos cuál de los dos canales predomina. Si predomina el ida, que está en la izquierda, está bien hacer asanas y meditar. Si predomina pingala, ¿qué hacemos? Nos acostamos de, nos recostamos de costado sobre el lado derecho, apoyado en el brazo derecho estirado y después de dos o tres minutos se desbloquea el ida, el canal izquierdo. Entonces, podemos hacer asanas y acumulamos energía para propósitos espirituales. Sin embargo, después de comer, es bueno hacer a la inversa. Nos recostamos sobre el lado, nos recostamos sobre el lado izquierdo y dejamos que el canal de la derecha, el pingala, ayude a la digestión. Hay otras maneras de hacerlo activo, pero este es el más sencillo y más fácil, ¿ok? Bueno, ya hablaremos un poquito más sobre la Kundalini. ¿Por qué el ser humano es llamado el microcosmos? ¿Cuál es la diferencia entre el microcosmos y el macrocosmos? Vamos a verlo ahora. Bueno, si hablamos de la creación del universo, vamos a ver que... Vamos a ver que todo lo que está fuera del triángulo, vemos líneas, pero nada más que líneas. Digamos así, ese es el estado de la conciencia no manifestada y las líneas que vemos así, las diferentes figuras, son, digamos, es la energía cósmica, Trakriti, y la conciencia se llama Purusha o Shiva, ¿ok? Entonces, Shiva y Shakti, la conciencia y la energía, Shakti, la energía, son una sola entidad. Baba dice que Brahma, la conciencia cósmica, está compuesta de conciencia y energía, pero son dos aspectos de una entidad inseparable, inseparable, como una hoja de papel que tiene dos partes, ¿no? Entonces, dos páginas, pero en una sola hoja de papel, no se pueden separar, están siempre unidos. Entonces, cuando aquí está, sin manifestarse, y no hay ninguna figura geométrica que lo defina. Sin embargo, esta fuerza tiene tres energías sutiles, digamos así. Tiene la energía Satvoguna, que quiere decir la energía sutil, Rayoguna, que es la energía activa, mutante, y tiene Tamoguna, que es la energía estática. Entonces, después de formar muchos polígonos y no manifestarse, llega un momento en que estas tres cualidades de la energía cósmica forman un triángulo. Y aquí, en el núcleo, queda la conciencia en el núcleo. Y esto, esto tampoco, aquí tampoco ha comenzado la creación del universo, pero este es el estado preliminar, preliminar, ¿ok? Bien. Aquí estará el núcleo, o sea, la conciencia que ha quedado en el núcleo. Y que le llamamos Purushottama, que quiere decir Purusha, el elevado, ¿no? O Purushottama, o se dice Parama, Purusha, conciencia suprema, o también se dice Parama Shiva, o sea, Shiva el supremo, ¿ok? Que queda aquí en el núcleo. Y todo lo que está aquí también es conciencia. Lo que pasa es que aquí ya está, ya es el paso preliminar a la creación. Bueno, muy bien. Entonces, estas fuerzas biligerantes están siempre en movimiento. Y crean una matriz de muchos triángulos, porque se van moviendo, y van creando muchos, muchos, muchos triángulos similares, similares, pero diferentes, y en el núcleo siempre está Parama Shiva, o Purushottama, siempre. Entonces, va pasando de la energía sutil a la mutativa, o mutante, y de la mutante a la estática, y otra vez a la mutante, y otra vez a la sutil. Y así crean una matriz de triángulos. Entonces, si nos acordamos de estos nombres, nos debemos acordar y saber, los que son miembros de Ananda Marga saben que los alimentos se dividen en tres tipos de comida, ¿no? Los sádbicos, rayásicos y tamásicos. Es decir, donde predomina la energía sutil, que es buena para el desarrollo físico y mental. Y también nos ayuda la parte espiritual, porque si la mente es sutil, entonces la evolución espiritual es más, fluye más rápido. Y luego, rayo una, que es la energía que activa, y la otra, que es la que es estática. ¿Cuáles son los alimentos sádbicos? Pues sí que sabemos, ¿no es cierto? Los cereales, las legumbres, las frutas frescas, las frutas secas, también tenemos las verduras, la mayoría de las verduras, la mayoría de las verduras, ya después diré cuáles no, no se deben tomar. Y entonces esto ayuda tanto al cuerpo como a la mente. Después tenemos rayo una, los alimentos que agitan la mente. ¿Cuáles son? Tres tacitas de café al día o más. Tres tacitas de café al día. Tres tacitas de té negro. Si tomamos más de tres de cada uno de estos que he mencionado, en vez de ser agitante, va a ser estático. Las gaseosas entran en esto. El chocolate negro también entra en esto. El exceso, el abuso de las especies también agitan la mente. Y por ejemplo, sabemos que el ginseng y el té verde, que son buenos para muchas cosas, pero tienen este mismo efecto rayásico, agitan la mente. ¿Cuáles son los alimentos de tamoguna? Pues donde predomina la energía estática ya sabemos que es las carnes, de todo tipo. ¿Ok? Pollo, pescado, vacuno, todo, todo. Dentro de todas las carnes, la del pescado es mejor si las personas tienen problemas de salud. Pero también entran los alimentos estáticos. ¿Qué quiere decir estático? Quiere decir que pueden ser buenos para el cuerpo y no para la mente. O pueden ser buenos, bueno, para la mente ninguno de estos alimentos son buenos. Entonces, como el yogui, el propósito del yogui es encontrar la autorealización, cuida la alimentación para su bienestar físico, mental y espiritual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego, muy bien. Cuando una de estas energías, cuando la energía es sutil, que llega un momento en cómo se están transformando, pues llega un momento en que uno de estos triángulos, uno de los vértices rompe, ¿no? Y bueno, y entonces, el primero, la primera en salir es la fuerza sutil. Y eso se simboliza con una línea recta. Y aquí se crea, por primera vez, el yo existo de la mente cósmica. El yo existo de la mente cósmica. Esto todo, esto todo es, digamos, la conciencia en el núcleo, y acá está el yo existo de la mente cósmica. Después, la energía que sale es la energía mutativa, la rayoguna, y se crea el yo hago de la mente cósmica. Y luego se crea, con la energía estática, se crea el yo he hecho de la mente cósmica. ¿Qué quiere decir el yo he hecho? La primera es la parte del yo existo, la energía sutil. Luego, el yo hago, que si yo hago, yo es el ego cósmico. El ego cósmico que piensa, quiere crear una cosa, y todo eso que la conciencia, la mente cósmica crea, se manifiesta donde predomina la energía estática, que es el yo he hecho, yo he hecho, lo que yo hago se manifiesta aquí. ¿Ok? Entonces, el yo existo de la mente cósmica es también grande, 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 casi, casi, casi infinito como la conciencia. Casi. ¿Ok? Es muy grande. Imagínense que todo el universo creado está en este nivel de la mente cósmica. Absolutamente todo. Las galaxias, las nebulosas, los planetas, absolutamente todo. ¿Ok? Bien. Luego, entonces, ¿qué pasa? La energía estática sigue, y esto se da porque la energía, las energías van cualificando a la conciencia. Cuando llegamos aquí, que ya estamos en el yo hago, yo he hecho de la mente cósmica, la fuerza estática sigue presionando. Y al seguir presionando, porque como ya la mente se ha formado, crea el éter, o sea, el espacio. Luego, sigue presionando y crea el aire. Sigue presionando y crea el fuego. Sigue presionando y crea el factor líquido. Sigue presionando a la conciencia y crea el factor sólido. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la conciencia ha quedado aprisionada, ha ido metamorfoseándose, y se ha transformado de conciencia a sólido, después de transformarse en espacio, en aire, en fuego, en líquido y en sólido. El sólido, el éter, o sea, el espacio, tiene la cualidad de transmitir el sonido, 100% de sonido. El aire tiene la cualidad de transmitir 50% de sonido y 50% de tacto. El fuego o la luz tiene la cualidad de transmitir 33% de sonido, 33% de tacto y 33% de forma. Quiere decir, la vista está relacionada con este factor. El líquido tiene la cualidad de transmitir 25% de sonido, 25% de tacto, 25% de fuego y 25% de gusto. El gusto, el gusto, el gusto, la cualidad del gusto, tiene que ver con los sentidos, como se dan cuenta. Y el sólido tiene la capacidad de transmitir 20% de sonido, 20% de tacto, 20% de forma o luz, y 20% de sabor, y 20% de olor. Y ahí tenemos los cinco sentidos. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces llegamos al factor sólido. Cuando llegamos al factor sólido, ¿qué pasa? El factor sólido está compuesto de todos estos factores. Y si vamos a desmenuzarlo, vamos a encontrar también aquí materia mental y vamos a llegar al ser. Pero claro, ese sería el camino de la inversa. Y vamos a ver dónde está él. Entonces, esto se llama el macrocosmos. Entonces, dice, de lo sutil a lo denso. Y ese es el primer medio movimiento de la creación. Y luego, hoy no vamos a dar detalles de esto, pero luego de aquí, del sólido, empieza el segundo movimiento, que es el regreso al hogar. Digamos así, nos volvemos a unificar. Digamos, la segunda vuelta. Pero, ¿cómo empezamos aquí? Aquí empezamos como, digamos así, como mente unicelular, como, digamos así, llegamos a la expresión de lo primero que emana desde aquí, desde la mente cósmica, para metamorfosear, para cambiar el sólido, es que la mente cósmica emana una pequeña fracción de vida, la más pequeña de todas, que se llama microvita. O sea, pequeña vida. Microvita. Y eso lo emana la mente cósmica. Estas microvitas tienen una particularidad. Son como, digamos así, diminutas expresiones de vida. Imagínense que 20 billones, 20 billones de microvitas forman un átomo de carbono. Así que ni el átomo de carbono, ni los electrones, ni los positrones, ni los neutrones, son la pequeña expresión de la materia, sino estos microvitas. ¿Y quién los hermana? La mente cósmica. Entonces, cuando los microvitas vienen a esta parte, empieza la segunda etapa del proceso evolutivo, porque estos transforman la materia en sustancia mental y luego en expresiones más complejas, ¿no? En otro momento podremos hablar de la creación en detalle, pero hoy, digamos, damos una pequeña idea así. Entonces, claro, la sustancia mental va evolucionando, se presenta también como sustancias, como planta, digamos así, y plantas más evolucionadas, luego reptiles, reptiles más evolucionados, hasta que llegamos a, digamos, a animales trepadores o más evolucionados, llegamos a animales evolucionados como el gato, el perro, el mono, y luego llegamos al ser humano. Pero, hasta que llegamos al ser humano, ¿qué pasa? Pasan ocho mil cuatrocientas mil reencarnaciones. Y, cuando llegamos al ser humano, tenemos que transformarnos en seres divinos. Y ahí está. La cuestión, de ahí viene el yoga, de ahí vienen las prácticas espirituales. Muy bien. Los chakras. Bueno, vemos que este es el muladhara chakra y el esvadhisthana chakra, que controlan, digamos, los órganos, las gónadas, ¿no? Los órganos sexuales. El manipura, que controla el páncreas y las supras renales. El anahata, que está relacionado con la glándula timo, y después el vishu, del quinto chakra, está relacionado con la tiroides y la paratiroides. Y luego tenemos la pituitaria. La pituitaria que está relacionada con el agya chakra, o sea, el sexto chakra. Y la glándula pineal está conectada con el sahasrara chakra. ¿Ok? Y acá vemos que hay cuatro, seis, diez, doce, dieciséis, dos, cincuenta emociones. Y como se expresan internamente o externamente, ¿qué quiere decir? Uno puede enfadarse, ¿no? O puede sentir el enfado y lo puede expresar. Son dos direcciones. Uno puede expresar un enfado con un manotazo, un puntapié, improperios, y de esa manera quiere decir que una emoción se puede presentar en diez direcciones. Por cincuenta son mil. Entonces el último chakra controla las mil expresiones de la mente. ¿De qué se trata la práctica espiritual? La práctica espiritual es concentrar la mente en una sola idea, que es el mantra, y dirigirla hacia la conciencia cósmica. Bueno, esto repite un poquito lo que he mostrado, lo que pasa es que lo muestra de forma diferente, ¿no? Los diferentes chakras. Y importante, ¿por qué decimos que somos el microcosmos? Porque el macrocosmos habla de los factores fundamentales, y empieza por el éter, el aire, el fuego, los líquidos y el sólido. Y aquí en el sólido, cuando se trata del ser humano, en el sólido yace la kundalini. ¿Qué es la kundalini? La kundalini es la conciencia que se ha ido metamorfoseando a través de los cinco factores y está aquí adormecida. ¿Quién la va a despertar? ¿El despertador de las cinco? No. Para eso necesitamos la iniciación del gurú. ¿Ok? Solo con la gracia del gurú podemos tener lo que es realmente la iniciación. Bueno, entonces, otros detalles es que el primer chakra controla la mente consciente, el segundo la mente subconsciente y este, el tercero, el cuarto y el quinto controla lo que es la mente inconsciente porque estos son tres niveles de la mente inconsciente. ¿Ok? En el yoga sabemos que la mente tiene cinco niveles y no como en accidente que hablan de la mente consciente, subconsciente, inconsciente y ya se terminó. Aquí no. Acá hay cinco niveles de la mente. Entonces, cada chakra está relacionado con un nivel de la mente. Luego, el agya chakra controla la mente. ¿Ok? Dice, acá termina lo que es la mente individual y acá dice, esta es el asiento de la mente, la sede de la mente, el que controla todos los niveles de la mente. Y luego viene el sahasrara chakra que es la sede del alma, la sede del soul, o sea, del alma, ¿ok? Del espíritu, el ser. En el yoga, cuando decimos conciencia individual, alma o espíritu, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, y acá eso ya lo expliqué antes, la relación de las glándulas, ¿ok? ¿Qué pasa que está esto en híbrido? Bueno, acá dice el número de los british, de las emociones que están relacionadas con los pétalos de los chakras. Bueno, muy bien. Entonces, por eso nos llamamos el microcosmos, porque tenemos lo mismo, los cinco factores fundamentales, la mente y el ser, el microcosmos. Bueno, aquí vamos a empezar con otra cosita, dice la expresión de las emociones. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, digamos que en la mente, ¿dónde se expresan estas emociones? Estas cincuenta emociones, ¿dónde se expresan? Se expresan en la mente, ¿ok? Se expresan en la mente y estas emociones, todas, las emociones son siempre las mismas en todas las personas, pero la diferencia está en que se expresan de diferente manera, de acuerdo a nuestro sanskaras, de acuerdo a nuestro karma, ¿ok? Se expresan de acuerdo a nuestro karma. Entonces, se manifiestan primero en la mente y después van pasando por diferentes niveles, digamos así, de expresión, que lo vemos acá en este círculo, como sanskaras, después se expresan en, digamos así, en el cerebro, después la información pasa a la glándula, pituitaria, por ejemplo, pineal, pituitaria, y luego esas vibraciones, esas vibraciones de las expresiones, de esas emociones, se transmiten a través del flujo sanguíneo, de la corriente sanguínea, y eso nos hace actuar de un modo o de otro, nos hace actuar de un modo o de otro, y al actuar creamos nuevas reacciones, nuevos sanskaras, y otra vez va a venir el círculo así, el círculo de este comportamiento, ¿no? Crean karma, las acciones crean reacciones, y otra vez perturban la mente, entonces, la mente afecta nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento afecta a la mente, ¿cuál es la salida? La salida son las diferentes prácticas del tantra yoga, que practicamos en anandamana. Bueno, dice, las glándulas endocrinas regulan procesos físicos que ocurren en nuestro cuerpo, y pueden influir en la mente directamente, o sea, las glándulas endocrinas regulan procesos físicos que ocurren en nuestro cuerpo, y pueden influir en la mente directamente. Cada glándula secreta moléculas de proteínas específicas, hormonas, que aumentan o disminuyen la actividad de órganos o tejidos determinados, ¿no? O sea, que esto, la secreción, lo que hace la secreción de hormonas, es que aumentan o disminuyen la actividad de órganos o tejidos determinados. La proporción de secreción de hormonas de estas glándulas es determinada por signos que vienen del cerebro, vía del sistema nervioso central, o por la actividad de energía sutil de los chakras. Es lo que hemos dicho recién. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esto ya lo hemos visto. Estos chakras se relacionan directamente a las glándulas endocrinas. El muladhara y el esvadhisthana chakra se relacionan con las glándulas sexuales. El manipura o el tercer chakra al páncreas y suprarrenales. El chakra anahata a la glándula timo. El chakra vishuda a la tiroides y paratiroides. El águia chakra a la glándula pituitaria. Y el sasra del último chakra a la glándula pineal en la cima o la corona de la cabeza. Muy bien. Entonces esta barra me molesta mucho. Bueno, entonces aquí vemos los diferentes chakras. ¿Ok? Bien. Entonces la kundalini, la fuerza psicoespiritual yace en el primer chakra, primer nivel de psicología. Entonces desde el primer chakra al tercero es el aquí termina el primer nivel de psicología y comienza el segundo en el tercer chakra y este termina digamos aquí en la glándula en el sexto chakra. Aquí empieza el tercero, el tercer nivel de psicología y luego llegamos hasta aquí que es el cuarto. Entonces ¿Cómo podemos llegar allí? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer? Dice la práctica basada en el tantra que se llama sábana. Sábana. aquí yace la kula kundalini. A ver, la vamos a hacer que suba de nuevo para que vean cómo sube. Pero la práctica espiritual no sube tan rápido. Hay que trabajar mucho, hay que ser vegetariano, hay que seguir los puntos de ética universal, hay que practicar posturas de yoga, hay que hacer ayuno, hay que hacer meditación, hay que trabajar. Lo bueno cuesta y cuando cuesta es porque al final se triunfa. Entonces esta es la práctica basada en la espiritualidad y es lo que se llama tantra. Y para esto necesitamos ¿qué? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a comprar un libro de yoga y vamos a decir lo que fulanito, Pepito y José o María nos han enseñado, no, hay que seguir las prácticas que vienen directamente del preceptor. No está en los libros, chicos, las prácticas yogicas son secretas y no están en los libros escritos. ¿Ok? Eso se pasa de maestro a discípulo y deben ser gratuitas, eso es muy importante de decirlo, deben ser gratuitas. Allí cuando les pidan dinero para aprender la meditación tienen que salir corriendo. ¿Ok? Porque esa práctica viene, es la riqueza de la conciencia cósmica que viene distribuida a borbotones de acuerdo a nuestros anhelos y a nuestra sinceridad. Bueno, muy bien, vamos a hablar de cuatro dimensiones de deseos. Habíamos hablando de los cuatro estados de psicología, ¿verdad? Acabamos de explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? La primera etapa de la expresión de estos deseos, los instintos innatos, son deseos psicofísicos por algo pábulo, por un objeto físico. Luego están los instintos no innatos, que es lo mismo, pero la diferencia es que estos son innatos y estos se desarrollan con la pubertad. Los deseos psíquicos, por pábulo psíquico o físico. Mentalmente deseamos algo que es psíquico, por ejemplo, que puede ser algo que se disfruta mentalmente, la música, el arte, la literatura, la creatividad. Algo psíquico, un deseo psíquico que quiere algo físico, pues, desear mentalmente algo físico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el deseo es por algo sutil, la mente se expande y nos ayuda a evolucionar. Cuando el anhelo psíquico es por algo material, la mente se vuelve burda, ¿ok? se materializa. Entonces, alguien pensa solamente en el dinero, en el dinero, ¿qué pasa? Pues, la mente se vuelve burda. O la mente tiene esa flexibilidad. O va hacia lo externo y se crudifica, o va hacia lo sutil. Entonces, lo importante es vivir utilizando lo material para la existencia, porque no podemos negar la importancia de todo lo material que nos rodea y que lo necesitamos, pero sin perder de vista nuestro punto focal, que es la espiritualidad. Y luego está la psicología ápice, que es el anhelo psico-espiritual. Entonces, son cuatro estados, ¿ok? Bien. Bueno, esto es una, esto es como esto, esta clase es más bien un repaso con algunas cosas nuevas, un repaso de dos clases que hemos hecho. Una, que era sobre estos anhelos psicofísicos que estamos, estos cuatro tipos de anhelos que estoy repasando, es otro PowerPoint, pero es lo mismo, y luego la relación de estos deseos con microditas, vamos a verlo luego. Es un repaso total de todo, porque algunas personas se quedaron con dudas y etc. Bueno, acá dice, los instintos innatos en los bebés se desarrollan al nacer, lloran, sienten frío, huelen la leche de la madre y piensan, ahora voy a comer, son inteligentes, ni bien se acerca a la madre, ya sabe que van a comer y se desesperan, ¿no? ¿o no? Y hacen sus necesidades fisiológicas. En los pájaros, estos deseos se desarrollan a tocar el suelo. En los perros o gatos, pocos días después. Ahora vamos a hablar sobre los deseos no innatos, aquellos que se desarrollan en la pubertad. Dice, algunas glándulas más importantes, los testículos y ovarios se desarrollan a los 13 años en lugares cálidos y a los 15 en fríos. ¿Ok? Interesante, ¿no? Los testículos y ovarios se desarrollan a los 13 años en lugares cálidos y a los 15 en fríos. La pituitaria, la glándula pituitaria, dirige a los testículos a convertir la linfa extra en semen. La secreción normal despierta, bueno, vamos a ver luego la linfa, la importancia de la linfa luego. Después dice, la secreción normal despierta deber. ¿Ok? La secreción normal de las gónadas despierta lo que se llama el deber. Dice, la hipersecreción en estas glándulas despierta la racionalidad. Ese es el efecto psíquico. La hipersecreción y la vellosidad el efecto físico. ¿Ok? La hipersecreción el instinto sexual se transforma en universalismo en los espiritualistas. O sea que tiene doble efecto. el primero es que despierta la racionalidad. Ese es el efecto psíquico y luego la aparición de vellosidad en las articulaciones. La hipersecreción despierta el instinto sexual. Se transforma en universalismo en los espiritualistas. Hiposecreción cuando hay poca secreción hay menos vello. y si los testículos no se desarrollan el joven se vuelve cruel y antisocial. La secreción común despierta el instinto sexual. Entonces sabemos que mucha gente comete errores garrafales en la sociedad. ¿Es cierto? Tienen ciertas debilidades. Si los encerramos en una jaula se van a volver peor. En cambio en lo que propone Sri Sri Ananda Murthy es que en vez de haber cárceles haya centros de rectificación donde la gente aprenda yoga sea vegetariano haga meditación practique los principios de ética universal que pueden transformar el ser humano de instintivo a un ser humano verdadero y la meditación lo transforma de humano a divino. Seguimos con los deseos no innatos o sea los que se desarrollan en la poderta. Los testículos influyen en el desarrollo del plexo solar. La inteligencia se desarrolla. La próstata secreción normal da vergüenza y timidez a las personas mayores. En cambio los niños varones que no tienen desarrollada la próstata no tienen vergüenza ni tienen timidez. ¿Ok? La hipersecreción de esta glándula da melancolía. Melancolía. Fíjense que interesante ¿no? Ha habido en nuestra vida en este planeta ha habido diferentes filosofías. Entonces la filosofía hay filosofías pesimistas que no tienen mala intención pero son pesimistas y tiene que ver o son tristes no ven la parte buena de todo sino que hay pesimismo. Eso es porque seguramente el fundador de esas filosofías tenía un problema en glándula y las glándulas y las glándulas no digamos la secreción no era equilibrada entonces creaba esos sentidos de melancolía. También si hay hiposecreción en la próstata la persona sufre de alucinaciones. El plexo solar desarrollado el plexo solar en este caso el anahata chakra el cuarto chakra dice el amor por los niños o sea ese plexo solar desarrollado da amor por los niños dice esto es común en pájaros mamíferos y humanos no así en los organismos que se multiplican dividiéndose. por eso especialmente en la mujer se desarrolla digamos ese amor maternal bueno también en los hombres paternal pero cuando hay se desarrolla ampliamente el amor humano hacia lo humano se transforma en amor divino en devoción. la barba crece en los hombres las mujeres pueden alimentar a su bebé menor secreción menos barba y falta de amor por los niños ¿no? la tiroides y la paratiroides debido a la secreción de la tiroides se agudiza la voz en el hombre y crece el bigote la confianza en sí mismo aumenta si esta glándula no se desarrolla tanto el hombre como la mujer tienden a litigar y ser un poco irracional hiposecreción de paratiroides resulta en vanidad entonces ¿qué pasa? ¿vamos a darle pastillitas a la gente? ¿o le vamos a dar prácticas de postura de yoga para corregir todos estos problemas? ¿ok? entonces cuando hay un desequilibrio en ciertas glándulas no son las pastillas ni los psiquiatras sino las prácticas de yoga seguimos con los deseos no innatos la pituitaria debido a la sádana en otras vidas en otras vidas esta glándula se despierta en la pubertad creando un anhelo por la espiritualidad al poco tiempo de ser iniciado por un preceptor la mente se eleva desde la pituitaria a la piñal y uno se realiza digamos la glándula pituitaria que está relacionada con el sexto chakra dice que que debido a la meditación que se ha hecho que se ha hecho en otras vidas esta glándula se despierta en la pubertad ¿no? digamos se despierta y crece desde la pubertad un gran anhelo hacia la espiritualidad por eso dice al poco tiempo de de ser iniciado por un preceptor la mente se eleva desde la glándula pituitaria a la piñal y uno se realiza quiere decir que lo que hemos el trabajo que hemos hecho en otra vida si ha sido un trabajo bueno y no hemos logrado la liberación la unificación en esa vida anterior se nace espiritualmente del nivel hasta donde se dejó ¿ok? y entonces esa glándula se desarrolla en la pubertad y si uno tiene la suerte de ser iniciado por un preceptor o por alguien que les represente entonces puede tener pronto en su vida la autorrealización para Mapurusha la conciencia cósmica aplica microdita a los a los a los aspirantes en la tercera y cuarta dimensión de psicología ¿ok? quiere decir cuando uno llega al sexto chakra la la el la conciencia cósmica emana microdita esta pequeña existencia que hemos dicho seres que son como energía y algo espiritual psicoespiritual ayudan a los aspirantes en la tercera y la cuarta etapa de psicología estoy sintiendo ruiditos por favor Esther voy a cerrar el ahí está gracias muy bien bueno dice la purificación seguimos con los deseos no innatos que se desarrollan en la pubertad la purificación de la glándula pituitaria ayuda en la meditación la secreción de las glándulas superiores mantienen las inferiores la pituitaria es psicoespiritual y la piñal es espiritual baba dice que la pituitaria y la pineal son iguales tanto en el hombre como en la mujer que todas esas sugerencias nefastas de que las mujeres no pueden obtener la liberación porque son mujeres son mentiras son creadas por aquellos que quieren manipular la sociedad eso lo hubo siempre en el pasado y lo existe también ahora o sea que las mujeres tienen la misma posibilidad tanto del hombre como de la mujer de llegar a la autorrealización porque estas dos glándulas son las que tienen que ver con las prácticas espirituales los plexos son la forma biopsicológica de vida los plexos los chakras son la forma biopsicológica de vida tiene la forma biopsicológica biopsicología la forma psicológica de vida tiene que ser un error entonces pues eso los microbitas los microbitas negativos hay que corregir esto los microbitas negativos no funcionan en estos tres mientras que los microbitas positivos funcionan en todos o sea los microbitas negativos no funcionan en el en el en el sexto y el séptimo chakra mientras que los microbitas positivos funcionan en todos ok ahora cuál es la manera de neutralizar a esos microbitas negativos es a través de las prácticas espirituales el kirtan bailar babanan kebalan hacer postura de yoga meditar leer cosas espirituales eso nos va a ayudar a que los microbitas negativos no se atrevan a a a entrar en nuestra mente y a molestarnos en nuestro cuerpo bueno ahí está ahora vamos ya hemos terminado con los deseos psicofísicos los deseos que se desarrollan en la pubertad ahora vamos a pasar de los deseos psíquicos por pablo físico o psíquico los deseos psíquicos los que nacen en la mente por objetos físicos o psíquicos ok dice así los deseos psíquicos son cuando se desea que las emanaciones psíquicas sean de lo crudo a lo sutil los deseos psíquicos son cuando se desea que las emanaciones psíquicas sean de lo crudo a lo sutil y que cubran todas las esferas de existencia y no existencia deseos físicos son apegos por cosas materiales por lo mismo está claro los deseos físicos son apegos por cosas materiales en cambio los psíquicos son cuando uno desea que nuestra mente avance de lo crudo a lo sutil y que cubra todas las esferas de existencia y no existencia nuestra mente si le damos un objetivo sutil avanza hacia lo sutil y si le damos un objetivo decimos un objeto una idea en que pensar que sea burda o cruda o mundana pues la mente se va a dirigir a esa existencia mundana o cruda ok burda y de acuerdo a lo que piensa así se transforma por eso es que para meditar necesitamos el mantra el mantra que tiene una vibración psico espiritual y dirige toda nuestra energía todas nuestras de nuestros instintos todos nuestros pétalos de todos los chakras hacia una sola idea que era cuál era la idea de la unificación del ser individual con el ser cósmico no que se queden todas estas emociones suspendidas en la mente porque eso no nos lleva al yoga bueno acá define lo que son los chakras dice los chakras son una colección de glándulas y subglándulas ahora vamos a hablar entramos en el tema que se llama plexo y microdita bueno yo voy a dar oportunidad si alguien tiene alguna pregunta para responder antes de pasar a esta otra parte porque estamos pasando a otro tema ahora vamos a hablar de los chakras y los microditas entonces si hay alguna alguna pregunta por favor aprovechen ahora si Didi bueno mire yo quisiera que si me podría volver a explicar la parte de cómo se forma el microvita o sea si son diminutas expresiones de vida pero cómo es que llegamos al microvita eso es lo que no no sé si has llegado en la primera parte has llegado tarde no 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 me me perdí ahí justo ahí no estaba no no estoy desde el primer momento bueno te explico te explico cuando daba la segunda vuelta es volver al centro y a partir de ahí la mente cósmica los emana pero cuando se termina cuando llegamos al factor sólido sí y haberse creado la mente cósmica y los factores fundamentales allí la mente cósmica manda esos microvitas esos pequeños esos pequeños diminutos seres lo que podemos hacer es que después de terminar este tema hoy podemos empezar a estudiar microvitas un poco para que entendamos mejor bien entonces este esos microvitas vienen a donde está la materia y empiezan como quien dice a trabajar dentro de ella y otra vez llegan digamos así que pueden tener la posibilidad de crear crear cuerpos y mentes y también de transformar esa materia desmenuzar digamos así esa materia y llegar a la esencia que sería digamos como el factor sólido está compuesto de los digamos éter o espacio aire luz líquido y sólido entonces empiezan a trabajar allí y llegan hasta el factor etéreo nuevamente ok pero llegan al factor etéreo en una dimensión que no es la cósmica porque no van a disolver la mente cósmica sino que empiezan a transformar la materia entonces llegan hasta la sustancia digamos después del éter del espacio llegan a la sustancia mental pero en una forma diminuta no en la parte cósmica y ahí es donde crean digamos así la sustancia mental ok y entonces después se van multiplicando y crean digamos 20 billones de microbitas billones no millones de microbitas forman un solo átomo de carbón bueno eso por el momento alguna otra pregunta antes de seguir si no sigo adelante a ver no hay más preguntas de momento parece bueno muy bien sigo chicos quiero ver si sigue la grabación sigue la grabación muy bien después van a tener esto en youtube así que lo van a poder ver bueno entonces decía así los chakras son una colección de glándulas y subglándulas que difieren entre animales Didi su pantalla no está compartiendo ahora ok gracias Didi ok acá aquí muy bien muy bien entonces este alguien está preguntando algo parece ah bueno están dije que va a estar en youtube les parece bien ok entonces los chakras son una colección de glándulas y subglándulas que difieren entre animales porque decimos glándulas porque a ver están están relacionados con las glándulas endocrinas y al mismo tiempo cada pétalo cada pétalo de los diferentes chakras podemos considerarla como una subglándula no como en anatomía sino algo mucho más sutil ok entonces como cada cada pétalo tiene un significado tiene una vibración ya ya veremos después cada cada las 50 emociones de qué nos dicen de qué hablan entonces vamos a comprender mejor pero se refiere a eso glándulas y subglándulas que difieren entre animales claro entre animales y entre seres y naturalmente en los seres humanos en los seres humanos los chakras se sitúan en los puntos entre los canales psicoespirituales ida pingala y susuna antes cuando hablamos de los canales de ida y pingala no mencioné el que está en el medio o sea desde donde está el primer chakra hasta el último chakra hay un canal interno que se llama susuna entonces en las profundidades de susuna hay otros canales chitrani y brahmani y es en el brahmani a donde pasa donde sube la kula kundalini hasta el último chakra ok no en un día seguro que no en un día entonces ¿qué pasa? como ida está en la izquierda y pingala en la derecha y susuna está en el medio entonces cada vez que cruzan forman un plexo forman un chakra por eso es lo que dice aquí microbita pequeñas partículas de energía seres emanados por la mente cósmica en el comienzo de prati sanchara crean y destruyen cuerpos y mentes ¿cuál es el comienzo de prati sanchara? allí cuando llegamos al factor sólido que ya ahí viene el cambio con la emanación de la microdita empieza el prati sanchara la evolución dentro de la materia ¿ok? entonces luego dice microbita microbitum es el singular millones de microbita forman electrones átomos moléculas etcétera millones bueno y aquí podemos ver bien la columna vertebral y la posición de los chakras ¿ok? aquí lo vemos de costado los siete chakras y es por aquí donde digamos la kundalini se despierta se despierta con la iniciación con las prácticas espirituales y todo lo demás y asciende hasta el último chakras seguimos como con la mente humana hay muchos pensamientos que aparecen y desaparecen detrás de los cuales están las propensiones que se expresan según los chakras o sea que todos nuestros pensamientos ¿qué hay detrás de nuestros pensamientos? están las propensiones las emociones que se expresan según nuestro karma según nuestros nuestros sanskaras los chakras controlan las propensiones a través de la secreción hormonal de las glándulas endocrinas los chakras controlan las propensiones a través de la secreción hormonal de las glándulas endocrinas por eso las posturas de yoga que son torsión contracción distensión ayudan a equilibrar la secreción hormonal y cuando uno se inicia nos recibe solo el mantra personal sino que también recibe unas cuantas posturas de yoga según nuestra necesidad fisiológica y psíquica para ayudarnos en las prácticas espirituales ahora los que no son vegetarianos poco a poco cambian deben cambiar la dieta porque si no las posturas de yoga en vez de ayudarnos 100% solamente nos ayudan un 4% flexos y microditas cuando estas propensiones se expresan decimos que la mente está viva cuando las emociones no son destruidas no dice cuando las emociones son destruidas la mente pierde su existencia claro cuando una persona deja su cuerpo ¿qué pasa? pues ya la mente no funciona más ni se expresan las emociones entonces estas 50 emociones como son iguales en todas las personas pero se expresan de forma diferente y según los sanskaras según la reacción de nuestras acciones pasadas por eso somos diferentes ¿ok? y mientras tengamos emociones estamos vivos lo importante es que no dejemos que nuestra mente nos lleven como caballos locos que no tienen riendas entonces tenemos que estar atentos si tenemos emociones a veces pensamos cosas que no queremos pensar lo importante es que nos sepamos controlar y podamos superar y para la forma de superar ¿cuál es? posturas de yoga alimentación kirtan mucho kirtan y meditación ¿ok? y servicio social ayudar a los demás flexos y microdita continuamos esto es súper interesante Baba dice los rayos visibles e invisibles de los cuerpos celestes galaxias y nebulosas afectan los chakras especialmente el Anahata chakra el cuarto donde actúan los microvitas positivos y negativos tenemos que corregir esto microvita o si microvita es el plural entonces no le ponemos ese porque microvitum es el singular pero se dice los microvitas positivos y negativos nos tendrán que perdonar los que vean youtube los microvitas se mueven a través de los rayos de luz los microvitas se mueven a través de rayos de luz los microvitas positivos actúan en todos los chakras mientras que los negativos no llegan al sexto y séptimo no llegan ¿ok? porque es muy sutil no pueden llegar a leer los medios para el movimiento de microvitas son inferencias e ideas ¿qué son las inferencias chicos? ¿se acuerdan cuando estábamos explicando yo explicaba sobre los factores fundamentales hablaba del espacio que transmite sonido hablaba de del factor aéreo que transmite el sonido y el tacto hablaba del factor fuego o luz que transmite sonido tacto y forma hablaba del factor líquido que transmite sonido tacto forma y gusto y luego el factor sólido que transmite que sonido tacto forma gusto y olor ¿ok? entonces los microvitas ¿cómo se mueven? a través de estos cinco inferencias se llaman inferencias el sonido el tacto la forma el gusto y el olor los microvitas positivos son más dominantes que los negativos en el cuarto chakra el cual es puro mientras que el tercer chakra es mutante y los dos inferiores los dos chakras inferiores son estáticos en ellos predominan microvitas predominan los microvitas negativos la meditación fortalece los microvitas positivos y disminuye la influencia de los microvitas negativos baba dice también que las medicinas que tomamos no son las medicinas que nos curan sino la cantidad de microvitas positivos en las medicinas y para curarnos la cantidad de microvitas positivos debe ser mayor por qué los microvitas positivos se comen a los negativos ¿ok? bueno muy interesante perdón muy interesante es que hay tres categorías de microvitas ¿no? hay siete tipos de microvitas pero hay tres categorías unas que son los positivos que son los amigos otros que son neutros y otros que son negativos ya aprenderemos más sobre ese tema dice los alemanes solían practicar esta técnica generalmente los microvitas positivos y negativos entran al cuerpo a través del Gishuda chakra a través del quinto chakra bueno después dice nuestro nuestro sol nos afecta más por estar más cerca de la tierra el sol nos afecta a través de 16 rayos los cuales tienen una raíz acústica de allí 16 emociones en el Gishuda chakra quiere decir que el Gishuda chakra el quinto chakra tiene 16 pétalos ok entonces por eso dice que el sol que es lo que está más cerca de la tierra afecta a estos a estas 16 rayos acústicos ¿por qué le llamamos acústico? porque cada letra cada pétalo tiene un sonido del alfabeto sánscrito entonces y se llaman sonidos acústicos sonidos acústicos y el total de estos 50 sonidos ¿cuál es? el famoso OM por eso cuando la gente dice canta OM OM el sonido OM no se puede ni siquiera pronunciar ¿por qué? porque es un sonido que se se escucha cuando uno está digamos así llegando pasando digamos así el quinto entre el quinto y el sexto chakra es el sonido de la creación del universo entonces no se puede imitar sino que hay que es muy difícil imitar ese gran sonido bueno un momentito voy a tomar un poco de agua ¿cuál es? muy bien seguimos entonces decíamos que los microbitas positivos y negativos entran al cuerpo a través del quinto chakra nuestro sol nos afecta más por estar más cerca de la tierra a través de los 16 rayos los cuales tienen una raíz acústica de allí las 16 emociones en el Vishuddha chakra que más luego veremos cuáles son esas emociones ahora estamos en el sexto chakra el agya o el agya o plexo lunar que se le llama el sexto chakra en el entrecejo influencia la parte superior del cuerpo y este tiene el sonido ha su sonido acústico de introversión y la parte es inferior debajo del ombligo tiene el sonido k que es extroversión los dos rayos de la luz lunar y después veremos que ha controla las propensiones positivas y k controla las propensiones mundanas la astrología solo trata con los planetas de nuestro sistema solar microbita y biopsicología tienen que ver con el efecto de todos los cuerpos celestes y galaxias del universo por lo tanto la astrología es limitada para saber nuestro destino así que no le preguntemos al horóscopo cuál es nuestro destino porque nos vamos a sugestionar ya que microbita y biopsicología tienen que ver con el efecto de todos los cuerpos celestes y galaxias del universo por lo tanto la astrología es limitada para saber nuestro futuro bueno quería decirles que todo esto que estoy diciendo se basa en la filosofía de Sri Sri Ananda Murthy todos estos temas más ampliados están en el libro de psicología de yoga esta teoría considera el efecto directo e indirecto de los rayos de luz en las glándulas y sub glándulas por lo tanto la biopsicología yoga es una ciencia totalmente nueva o sea cómo afecta cómo afectan los rayos de luz en las glándulas y en la sub glándula o sea en las propensiones ok dice mientras meditamos los microbitas negativos no nos pueden afectar sin embargo para un aspirante espiritual la única solución cuando es atacado será asimilarlo y marchar firme hacia la hacia paramapurusha la conciencia cósmica quiere decir que mientras meditamos no nos afecta por la repetición del mantra la inviación por eso el kirtan es muy importante escuchar kirtan todo el día cantar kirtan mentalmente irse a dormir con no escuchando el kirtan físicamente porque no descansamos así pero mentalmente repitiendo el mantra personal o el baban al kevalam y cuando en la vida tenemos algún obstáculo y porque digamos así que las estrellas las galaxias nos están afectando cuál es la solución la solución es asimilarlo y marchar firme hacia la conciencia cósmica que llueve adelante que no llueve hacia adelante y así marchar con con determinación por el sendero espiritual y eso depende de nosotros nadie lo va a hacer por nosotros muy bien ahora vamos a ir a los chakras ok ahora vamos a ver cuáles son las características de cada chakra el mulabara chakra controla digamos así este es el porque el chakra tiene son dos aspectos diferentes digamos el chakra tiene estas son las pétalos las emociones los sonidos acústicos y este es el factor sólido quiere decir que este chakra controla el factor sólido y además tiene cuatro emociones entonces el factor sólido es de color amarillo oro tiene cuatro emociones el sonido va es el deseo psico espiritual el deseo psíquico es ya el deseo físico es ya y el deseo de salvación o de autorrealización es sa y entonces como la columna de un edificio tiene las bases los cimientos para mantener los demás pisos el primer chakra también tiene la base en el primer chakra el sonido acústico del primer chakra es lang no se no se lee lam como m sino que esta es una vocal y es lo que viene con un acento que se llama uchi y es ang lang lang ok muy bien entonces esto tiene que ver digamos con los deseos de los deseos físicos pues todo lo concerniente a lo material todo lo concerniente al mundo material es el deseo por lo por lo mundano digamos así el deseo psíquico es el anhelo de expansión mental las artes la literatura la pintura todo lo que sea sutil el deseo psíquico el deseo psico espiritual el anhelo por encontrar el rumbo espiritual en nuestra vida y luego el deseo espiritual puramente o sea el deseo de salvación que es un deseo totalmente espiritual entonces el mundo es el avance de lo físico a lo psíquico de lo psíquico a lo psico espiritual y de lo psico espiritual a lo espiritual puramente ok y por eso todas las prácticas nos ayudan lo que pasa que hoy la humanidad está como está porque digamos así lamentablemente en la sociedad predomina la materia pero hay mucha gente que está ya despierta y que sabe hacia dónde va otros están perdidos entonces se sienten mal porque la materia con la materia solamente nos damos con la cabeza en la pared en cambio si vamos hacia lo psico espiritual la mente se está siempre expandiéndose vamos a segundo chakra el segundo chakra es el esvadistana chakra segundo chakra el factor líquido digamos el chakra digamos esto es lo que es esta forma es la figura que determina el factor líquido y es dice blanco plateado como la luz de la luna vamos a ver cuáles son las características del segundo chakra cuántas emociones tiene seis y una peor que otra chicos entonces el sonido acústico del chakra es vang ang vang ok quiere decir que el sonido total del chakra es vang pero luego cada emoción cada pétalo tiene un sonido va es desprecio va es estupor ma es indulgencia no conoce una medida o fuma 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 o come mucho 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 y se deja llevar por la falta de equilibrio en la utilización de las cosas el cuarto es falta de confianza en sí mismo y en los demás ya pánico ra y la es crueldad digamos hay uno bueno aquí pues ninguno entonces digamos que en este chakra predomina la mente límbica no la mente límbica digamos nuestra mente es una mente límbica dentro digamos de la mente que tira hacia el mamífero y del mamífero a la neocorteza al ser humano entonces este chakra todas las emociones son de este tipo el manipula el tercer chakra tercer chakra factor luminoso visualización color rojo rojo sangre ok y de forma triangular tiene diez emociones ahora vamos a ver timidad da timidez o vergüenza quiere decir que ese pétalo tiene ese sonido y ese sonido tiene acústico tiene una emoción timidez y vergüenza tendencia sadista dha envidia na letargo inercia ta melancolía ta terquedad irritabilidad da deseo de adquisición quiere decir acumular ta apego fascinación na odio pa fa temor entonces vemos que acá pues tampoco no hay ninguno que sea misericordioso en el otro tampoco o sea que el segundo y el tercer chakra tienen este tipo de emociones negativas que son humanas pero para trascenderlas es muy importante que nuestra mente ascienda a los chakras superiores anahata chakra cuarto chakra factor aéreo color verde color verde blanco humo redondo es un círculo y tiene doce pétalos color verde blanco humo este acá ya somos humanos y los humanos tienen un porcentaje de humano y un porcentaje todavía que mejorar la esperanza preocupación preocupación esfuerzo ca amor posesión ca vanidad un ca acá hay aquí falta un un este un un angulito que le da el sonido ga un ga un ga discernimiento cha no existe ese sonido eso en el en el español ni en el inglés hay que copiarlo y pegarlo directamente en el sánscrito discernimiento cha en tu mencimiento mental debido al temor cha este es cha y este es cha la h está en el medio ego ya avaricia cha hipocresía ña ña argumentar excesivamente ta arrepentimiento ta ok mitad humano y mitad todavía por mejorar entonces cuando uno practica yoga y la espiritualidad y está consciente de de estos digamos así de aquello que debemos mejorar hace el esfuerzo por cambiar esa actitud por algo positivo entonces para esto hace falta las posturas de yoga la alimentación y los principios de ética universal y la meditación todo todo ayuda el quinto chacra factor etéreo color multicolor bueno acá no es multicolor tiene 16 sonidos acústicos como habíamos dicho ¿no? la luz solar transmite 16 rayos que tienen que ver con este chakra y es multicolor y como aquí predomina es control el factor etéreo como es tan sutil y no tiene forma entonces son muchos puntitos 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 de mucho color multicolor entonces ahora vamos a ver cuáles son estas emociones en realidad el vishuddha chakra bueno el sonido es hang hang y el cuarto chakra era yang y el tercer chakra que me lo salté era rang rang yang hang ok bueno shiva fue quien descubrió el señor shiva como saben existió hace 7000 años fue el primer mahakaula el primer sad guru la primera expresión de la conciencia cósmica en este mundo terrenal y él descubrió estos 16 sonidos y también les dio un nombre a cada sonido sonido de pavo real sonido de toro sonido de cabra sonido de ciervo sonido de cuco es un pájaro sonido de burro sonido de elefante sonido sonido de la creación de ri ri om es el sonido de ri ri con el sonido acústico ri ri realmente estas nueve primeras expresiones no tienen una emoción como aquellas que he mencionado antes sino que son sonidos muy sutiles que aunque tengan nombre de animal tienen poco o nada que ver con esos animales son sonidos súper sutiles que vienen del factor sólido ok entonces el sonido om estas son las letras del sonido om el sonido acústico ok después viene es el sonido de la elevación de la kundalini cuando la kundalini la fuerza psicoespiritual que está en el primer chakra se despierta y va a subir se está preparando para ascender el sonido es mmm cuando la gente está meditando y hace así es el sonido que de la kundalini que se manifiesta ¿no? como un ímpetu de aire así sonido y la letra el sonido el sonido acústico del sánscrito es liri esta es una letra un sonido liri después hay otro sonido que es fat dice poner una teoría en práctica y el sonido es liri liri este es liri y este es liri liri quiere decir que este es este es un sonido acústico que denota que una persona pone en práctica no es teórico sino que pone en práctica aquello que que dice que vive el once es e el sonido acústico es e y quiere decir expresión de conocimiento mundano en fin conoce lo que es el mundo luego este era e esto se lee hay hay ¿no? dice bienestar en la esfera sutil esto ya tiene ya tienen los otros son sonidos de animales y acá bueno de la kundalini y de poner una teoría en práctica y conocimiento del mundo y ya aquí ya no son sonidos más de animales a partir del nueve bienestar en la esfera sutil sonido acústico es hay efectuar buenas acciones o entrega al supremo a o expresión repulsiva a ang 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 es el único negativo de los 16 ang es una expresión repulsiva y expresión dulce a a ok estos son los 16 emociones de este chakra dice así Shiva descubrió 16 propensiones sutiles del chakra Vishuddha y también descubrió que los 16 sonidos vocales eran las raíces acústicas de esas propensiones para hacer los sonidos más memorables él les dio nombre de animales que emiten sonidos similares pero cada propensión tiene poca relación o ninguna de las características esenciales del animal correspondiente porque después de todo estas propensiones sutiles que los animales no tienen o si tienen están solo en el modo subdesarrollo están a ver lo repito de nuevo pero cada propensión tiene poca relación o ninguna de las características esenciales del animal correspondiente porque después de todo estas propensiones sutiles que los animales no tienen o si tienen están solo en un modo muy subdesarrollado ahora vamos a ver el sexto chakra dice bueno este sexto chakra está más allá de los factores fundamentales ¿no es cierto? sólido líquido fuego etéreo no aéreo y etéreo el quinto chakra entonces este está en el entecejo y por eso está más allá de los factores ¿ok? conocimiento mundano es el chakra que digamos el pétalo derecho y conocimiento espiritual es en el el izquierdo el pétalo izquierdo ¿ok? muy bien o sea que este es K y este es Ja el sonido acústico aquí está conocimiento mundano K conocimiento espiritual Ja conocimiento mundano K conocimiento espiritual Ja el pétalo izquierdo controla las propensiones positivas del lado derecho y el pétalo derecho controla las posiciones las propensiones digamos así negativas o mundanas del lado izquierdo el sonido es Tang 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 ahora vamos al cuarto al séptimo chakra séptimo chakra mil pétalos ¿por qué eran mil pétalos se acuerdan? 50 por dos direcciones son 100 por 100 expresiones a través de lo sensorial son mil pétalos es bueno este chakra dice es devoción y entrega ok esta este chakra así como el sexto chakra es la la sede de la mente esta esta es la sede del ser y cuando la kundalini llega a este chakra es como si vieron se acuerdan el triángulo de la creación como si uno entrara nuevamente en el núcleo de ese triángulo y ese es el camino final del espiritualista ahí la mente se disuelve significa devoción y entrega esto bueno esto ya lo he explicado lo acabo de explicar ok hemos dicho 50 propensiones están asociadas con los chakras los cuales tienen varios matices de expresión las expresiones son interiores y externas 50 por 2 100 y hay 100 direcciones total 1000 expresiones de la mente y cual es la meditación la meditación es canalizar esas 1000 direcciones en una sola idea cual es esa idea es la idea del digamos así del mantra el significado del mantra entonces hay que canalizar hay que trabajar mucho para que uno pueda triunfar en las prácticas espirituales y vuelvo a decir las posturas de yoga la alimentación el kirtan las visualizaciones la respiración la devoción la meditación y el kirtan son muy fundamentales dice acá la biopsicología es diferente de la psicoterapia la biopsicología trabaja para erradicar los complejos mentales desde la raíz en los britis las propensiones galándulas y chakras los tranquilizantes como el valium el prosac solo suprimen síntomas de desequilibrio mental y no curan el problema las técnicas de biopsicología sin embargo comprenden una serie de prácticas que no solo afectan nuestro cuerpo físico pero las capas sutiles de nuestro ser mientras debilitan la cadena de esclavitud emocional a cada eslabón habíamos dicho ¿no? que las emociones se expresan en la mente y esas emociones tienen que ver con nuestros samskaras nuestras karmas ¿no? y entonces no solo afectan nuestro cuerpo sino también las capas más sutiles del ser y esto se debilita cada paso con las prácticas espirituales el ayuno la meditación las visualizaciones las posturas de yoga el servicio social la mente se purifica etcétera etcétera acá está pasos a practicar posturas de yoga ya sabemos que las posturas de yoga afectan directamente nuestro sistema glandular y podemos corregir problemas psicofísicos la disciplina moral son los principios de ética moral que ayudan a controlar nuestra mente ¿ok? están los cinco principios que tienen que ver con nuestra relación y el entorno y los otros cinco principios que sirven para la autodisciplina brahmacharya es ver a la expresión digamos así a la conciencia cósmica expresada en todo lo que nos rodea entonces de esa manera vamos a dejar de ser racistas y vamos a progresar más hacia el universalismo y el neohumanismo el neohumanismo es una filosofía que ha dado bueno Bravath Ranyansarkar que es el nombre legal de Sri Sri Aranda Murthy ha dado una filosofía que habla sobre el neohumanismo para erradicar los problemas los sentimientos inferiores que tenemos sobre de regionalismo que divide la sociedad y que y que también nos ayudaría a ser conscientes y no dejarnos explotar y explica cómo los sentimientos social los sentimientos regionales por el apego al terruño el sentimiento social soy de esta religión o de aquella o de este partido político o de aquel los sentimientos humanistas que son humanistas pero no toman en cuenta la creación los animales las plantas y cómo transformar al ser humano de pequeño en un ser neohumanista que ame a toda la creación y expanda su sentimiento de amor a toda la humanidad y no se quede en Cataluña que no se quede en Canarias que no se quede en Zaragoza que no se quede en Madrid sino que expanda todo ese sentimiento a toda España a todos los países de Europa a toda la tierra y a todo el universo entonces ese es el sentimiento realmente de Brahmacharya todo es una expresión de Brahma y cómo corregir qué vamos a hacer con las personas que tienen un sentimiento pequeño divisional ¿los vamos a tirar? no ¿les vamos a mandar coronavirus? no, no, no les vamos a mandar amor microbita positiva para que expandan sus mentes y puedan realizarse como seres humanos bueno hay otra técnica que se llama ofrecimiento de colores y no tiene que ver con los colores físicos sino con los colores mentales porque cada pensamiento nuestro tiene color tiene sonido y tiene una ¿cómo se dice? un significado ¿no? entonces nosotros tenemos una práctica que se llama Gurupuya es un ofrecimiento al maestro universal donde al final ofrecemos un loto de color y ese loto y el color ese lo elegimos de acuerdo al color que nuestra mente en ese momento elige quiere decir que predominan esos colores mentales los pensamientos tienen sonido color y forma y el ofrecimiento de colores purificamos nuestra mente así también con el con brahmacharya pensando que todo es conciencia también purificamos y liberamos nuestra mente luego Tadva Dharana es la tercera lección de meditación es una lección tántrica para purificar digamos así los chakras controlar los factores fundamentales y así tener una mejor concentración la respiración es fundamental para controlar nuestra mente entonces ya en la lección en la primera lección ya incluimos un pranayama simple que es la concentración del mantra la respiración y la digamos así con la repetición del mantra y eso nos ayuda a controlar la mente el pranayama propiamente dicho como se entiende aquí en los centros de yoga que la gente no es vegetariana y empieza a practicar unos pranayamas que son fuertísimos que en lugar de hacerles bien les hace mal porque la mente tiene que estar preparada el cuerpo tiene que estar preparado y una persona para hacer el tipo de pranayama que se hace en los centros de yoga tiene que ser vegetariano ok entonces es muy importante porque si hacemos las prácticas cuando no estamos preparados en lugar de hacernos bien desequilibra nuestra mente bueno autosugestión autosugestión es una forma de repetir el mantra personal y pensar en su significado es decir es un autosugestión por ejemplo dice somos lo que pensamos si una persona piensa soy pecadora soy pecador soy esto soy el otro entonces está meditando en sus defectos en cambio si uno piensa soy la conciencia cósmica soy la conciencia cósmica soy una persona buena etcétera etcétera es una es una autosugestión pero el resultado es real luego la meditación profunda para esto uno tiene que aprender la meditación tiene que ser iniciado ok en Ananda Marga las didis o sea una didi es una monja de Ananda Marga enseña la meditación a las mujeres y un dada enseña la meditación a los hombres ahora la gente se pregunta ¿y por qué? una didi y un dada y no puede ser ¿por qué? porque simplemente el hombre conoce mejor las digamos así las propensiones puede ayudar a un hombre mejor psíquicamente y darle una práctica de posturas de yoga y de consejos adecuados y viceversa la mujer también a la mujer entonces la meditación es eso y la meditación en realidad nosotros los acharias los maestros de Ananda Marga somos como quien dice los que transmitimos lo que estamos en frente de la persona que se va a iniciar pero la fuerza espiritual es del maestro del preceptor si no la iniciación no tiene valor por eso es gratuita para todas las personas bueno y la alimentación como dijimos que era fundamental hemos hablado un poquito de cada cosa hemos dicho que hay que comer alimentos sutiles que son buenos para el cuerpo y la mente ok bueno y entonces aquí vemos que hemos dicho antes que la kundalini se encuentra recibe en el primer chakra ¿no? y entonces cuando sube al segundo chakra esta ascensión es lo que se dice el primer estado de autorealización cuando llegamos al tercer chakra es el segundo estado de autorealización el tercero el cuarto el quinto y este es el sexto entonces ¿qué se experimenta en cada uno de estos estados? podemos ver aquí dice cuando uno llega aquí yo recuerdo ¿no? muchos de ustedes sentirán lo mismo o habrán experimentado lo mismo cuando yo empecé a meditar yo pensaba ¿cómo puede ser? Dios está ahí arriba ¿cómo me voy a unir yo? Dios está ahí arriba ¿no? ¿cómo? uno siempre mira hacia el cielo y ¿qué pasa? que cuando uno va evolucionando espiritualmente uno llega aquí está el primer estado de autorealización y siente yo existo y él también digamos estamos en la misma esfera yo existo y él también cuando llega al segundo estado de autorealización dice él está muy cerca mío casi en contacto cuando uno llega al cuarto chakra tercer estado de autorealización uno siente sentimiento de contacto directo me siento abrazado es una relación de familia un ser querido el padre la madre el esposo la esposa porque cada uno desarrolla con la conciencia cósmica una relación de acuerdo a su karma uno siente él es mi padre otro siente él es mi madre otro siente él es mi niño o él es mi amado ¿no? la relación se desarrolla de acuerdo a la naturaleza y al karma de cada uno el cuarto estado de autorealización es yo y él somos uno el sentimiento de yo no es el de un individuo yo soy aquel bravo o sea en este sentimiento digamos perdón que en el cuarto en el cuarto estado de realización de realización sentimos él y yo somos uno como unidos en un abrazo pero somos uno somos dos pero somos uno luego cuando llega aquí al quinto al sexto chakra que es el quinto estado de autorealización dice el sentimiento de yo no es el de un individuo yo ya no digo yo soy vivi yo digo yo soy aquel drama me he transformado en drama ok o sea soy la mente cósmica y luego cuando uno llega al sexto chakra el sentimiento de yo desaparece solamente uno existe ya no hay más yo no hay más tú solamente existe bueno dice para para tener éxito en la meditación necesitamos primero necesitamos el un proceso personal para para aislar la mente ok para aislar la mente de lo externo de lo físico y de lo mental y necesitamos mantra eso se llama lo primero que he descrito se llama dipani lo segundo que quiere decir iluminación porque te enseña qué tienes que hacer cuando te sientas a meditar para poder concentrarte el segundo es mantra vas a repetir tu mantra personal y al repetir y escuchar el mantra personal entonces la kundalini se despierta pero no es solamente no solamente debe despertarse ahora viene la tercera parte que es purushorana puras no purasharana purasharana na purasharana que quiere decir elevar la kundalini con digamos así de forma concentrada repitiendo y pensando en el significado del mantra entonces este proceso es fundamental para lograr eso y luego cuál es la meta del individuo digamos así cuando hablamos del universo hablamos del universo se piensa que es tiene una forma oval eso es lo que dice el maestro como una forma oval ¿no? bueno entonces si estamos dentro de ese área como un pequeño puntito como un pequeño puntito y luego tenemos que dirigirnos hacia el núcleo para podernos unificar con esa conciencia que hemos visto al inicio en el triángulo en el centro entonces ese camino que vamos a recorrer se llama marga sendero y el núcleo es brahma ananda o beatitud entonces de ahí viene la palabra ananda amarga el sendero que te conduce a la autorrealización muy bien ahora sí vamos a abrir para que todos puedan hacer preguntas con mucho gusto pueden como se dice pueden abrir los micrófonos levantar la mano y yo nombro a la persona y ya puede hablar para que no haya no hay preguntas chicos no hay no hay no hay no hay nada Gracias.